¡Ah! 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 ¿Quién eres? Nosotros... Somos Xenon. ¡Ah! ¿Qué? Los gatos también tenemos pulgas simbióticas, ¿eh, gente? ¡Ah! ¡Cidio mío! ¡Hola! ¡Muy buenas, grupo! ¿Cómo andamos? Estamos aquí en otra Video Opinión y esta vez hablamos de Venom y no vengo solo. Aquí tengo a un buen suscriptor y amigo, Gino. Saluda. ¡Buenas! Sí, esta es una colaboración se va a llamar Video Opinión Venom especial suscriptor en el cual, pues, Gino y yo vimos la película. Yo creo que al mismo momento porque según salí y llegué a casa, Gino ya estaba andando para su casa, así que... Claro, dirías a la sesión de las diez y media, ¿no? Sí, diez y media. Eso es, eso es. Así que seguramente, pues, yo me imaginé que salimos a la vez. Y nada, me mandó un audio Gino de tal. Estuvimos discutiendo la película y le dio por querer hacer una Video Opinión conmigo porque yo creo que la iba a pintar muy bien, demasiado bien como fan y no como realista. Ahora tienes suerte porque me pillas más en frío estoy un poquito más después del este aunque si hablo de Venom creo que me caliento cada dos por tres. Perfecto. Sí, cómo suena eso. Y nada, aviso antes de nada. Spoiler, 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 spoiler. Quiero hablar con spoilers porque no me voy a callar con esta película y seguramente que Gino también. No, yo iba a controlarme, la verdad. No, pues no hace falta que lo controles porque, claro, si vamos a discutir de la película lo que tengo pensado es hablar, primero, qué nos ha parecido personajes que solo son cinco los importantes un poco el guión y las escenas. Yo qué sé, pues por ejemplo, mira, a mí me ha gustado esta escena y tú dices, Jude, no tienes ni puta idea la escena esa es una puta mierda la mejor es esta. Sabes que te lo voy a decir en todas las escenas por tocarlas. Seguro, seguro. Así que nada, si quieres puedes empezar tú diciendo qué te ha parecido Venom. Bueno, pues desde mi humilde opinión yo, bueno, lo primero que digo es que no soy fan de los cómics ni nada, voy como persona común así que por eso mi punto de vista diferente. Sí. Y realmente la película no me parece mala no se merece esas críticas que recibió desde el primer momento pero no es una buena película. Yo ya te lo comenté contigo que no le daría más de un 6, 6,5 en general. Sí. Normalmente la gente más que le ha gustado pero que es más criticona le dejan el 6 o 6,5 normalmente. Por eso y, a ver, como película es eso, no me parece mala pero no iría a verla otra vez al cine ni nada por el estilo. Bueno, no sé si tú ibas más de dos veces al cine a ver una película. Fui con un par, la verdad. Mira, yo es que por lo normal nunca he ido y esta me falta un canto de duro para que me digan ¿Quieres ir? Y voy. Qué mal gusto tienes, por Dios. Lo siento. Me entenderás cuando la película de tu personaje favorito sea una mierda y te digan esto precisamente. De hecho, es que ya ha pasado. ¿Ah, sí? ¿Con cuál? Bueno, yo soy muy fan de lo que es el universo de World of Warcraft en general. Ah, pues es muy buena la película. A mí me encantó. Ahí te pasa. La tengo en DVD. Fuera mentira. La vi barata y la compré. No, DVD o Blu-ray, no sé, la tengo por ahí y la compré porque me gustó. O sea, a ver. Dentro de lo que cabe, la primera guerra a mí me pareció buena. Por eso yo la compré. Sí, no, a ver. El problema es que no es mala película, pero el problema por lo que pifió esa película es que como no está basada 100% en lo que es tal y mucha gente se decepcionó por eso. Sí, bueno, sí. Se puede decir que con Venom le pasa un poco parecido. Hombre, yo he leído los cómics. Entonces, sé hasta cierto punto que está bien y que está mal. Hombre, a ver. No está Spiderman. Para empezar, no está Spiderman. Con lo cual, el origen no puede ser el mismo. Creo que es que todo el mundo que va al cine tiene que dar por hecho de que ese origen no puede ser el mismo. Hombre, pero ya se dijo que era de un universo alternativo. Eso es. Sí, pero claro, es que hay gente que todavía va y dice Ah, es que voy a ver a Spiderman. No, a ver. Ya. No va a estar Spiderman. O sea, ya se dijo que Spiderman no va a estar. Aunque hay mucha gente que metió mucha puya diciendo que sí que está. No está. La cuestión es que los cómics, esta película, se centra en dos. El protector letal, el primer volumen donde Venom está en solitario, y el planeta de Simeontes. El protector letal es que Venom se va a otra ciudad para no molestar a Spiderman y es San Francisco, en donde transcurre la película. Incluso llegan a hablar del despido de Dibroc, del Devil Yule de Nueva York, que eso también pasa en los cómics. Eso es bastante oficial. Eso sí que está bien. Como lo de Planeta de Simeontes, que los simbiontes intentan ir a la Tierra o mandan alguno a la Tierra para que abran un portal, que en este caso es un meteorito y todo esto, que eso también está bien. Está bien representado de otra manera, pero está muy bien. Pero no es 100%, porque no está Spiderman. Yo, ante todo, hay que decirlo. Bueno, a mí, mi opinión, es que a mí me ha encantado. Llevo años esperando esta película. O sea, la vi anunciada, se canceló, se volvió a anunciar, se volvió a cancelar, y ya Sony dijo, aquí vamos con todo y vamos para allá. Hay gente que dice que no ha ido con todo, pero bueno. Y a mí me ha encantado, me he emocionado, he llorado, he reído. Bueno, llorado no, perdón. He reído. He reído, no he llorado. Igual llorado de emoción, pero... A mí sí, como fan, como fanboy de mierda, sí que me ha encantado. Sí que me ha encantado. Como objetivo y realista, sí que tengo que decir que no es la mejor película del mundo. No lo es. Pero sí que puedo decir que este año ha habido películas más mierdas. Y venonos de ellas. Y también ha habido películas mejores, ¿eh? Sí, sí, no, claro, hombre. A ver, tenemos el ejemplo de Infinity War, que es la mejor de este año, sin duda. O sea... A ver... A mí... Tengo que decir, a mí me ha gustado más que Infinity War porque es lo que yo estaba esperando. Nada. Pero... Espera, espera. Pero... Yo sé que no es mejor que Infinity War. O sea, esa es la diferencia, ¿no? De que a mí me ha gustado más porque es esto. Pero yo sé que Infinity War es mejor. A eso sí te lo compro. A eso me refiero. No siempre el fanboy de mierda puede al objetivo, ¿eh? En el 90% de los casos. En el 90%. Yo, por eso en este caso, yo le doy un 8. Y le daré un 8 porque más adelante voy a decir por qué no le doy un 10 para mí. O sea, porque ya ves que yo le hablo muy bien de Venom. Y te extrañará que no le dé un 10. No, no me extraña. No. Porque sabes que estoy yo aquí para rebatirte todo. Sí, ya. Pues espérate porque yo también tengo cosas malas que decir de la película. O que me hubiera gustado ver de la película. Milagro. Sí, no. A ver, es un milagro. Pero claro, ahora estoy en frío y lo pienso. Entonces es eso. Bien, bien. Bueno, pues más o menos, como hemos hablado un poquito, incluso hemos metido a Wallcraft por medio. Sí. Vamos a hablar un poco de los personajes que son 5, ¿vale? Voy a buscar la página donde están los nombres porque el único que me sé cómo se llama es Tom Hardy y los demás pues como que no me lo sé. Y dudo mucho que tú te sepas los nombres de los actores. Eh... Claro. Sí, ¿verdad? Los de toda la vida. Exactamente. Bueno, iba a decir 5 o no, hay 6. Hay 6, se me olvidó. Vale, para empezar pues tenemos a Tom Hardy como Eddie Brock y como Venom. Porque Tom Hardy hizo de Venom también. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, eso no lo sabía. Ah, ¿no sabes que para hacer esta película los actores que hacían de simbiontes se ponían un traje y tenían que hacer también de ellos? Sí, no. A ver, eso lo sabía pero no sabía que era él. Ah, no, no. Pues creo que Tom Hardy... El malo no lo sé si lo hizo él. Pero Tom Hardy sí que hizo de Venom. O sea, hizo de los dos. Por eso le gusta la película. Porque ha hecho dos personajes a la vez. Bueno, pues Tom Hardy que hace de Eddie Brock y de Venom, el periodista y el simbiote de la película. Yo creo que ha hecho un buen trabajo como Eddie Brock. La verdad que ha hecho un trabajo bastante bueno. O sea, y como Venom también. No sé tú lo que pensarás de... No, a ver, como actor creo que no podían haber elegido uno mejor porque lo ha salido a llevar bastante bien. Sí, yo creo... Es más, Sony dijo que no lo hubiera podido hacer nadie mejor que Tom Hardy. O sea, Tom Hardy era perfecto para este papel. Y es verdad, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Tom Hardy está en su mejor momento, eso dicen. No he visto muchas películas suyas, pero las que me dicen que tengo que ver suele ser pues él mostrando muchas emociones. Y Tom Hardy, realmente la película muestra muchas emociones, la verdad. Pues sí. Sí, sí. Y las pullas entre Venom y Eddie Brock son brutales. O sea, por ejemplo, no me puedes negar que la escena esta donde están en el edificio y dice, bueno, hay que bajar. Y da el ascensor y dice, cagao. Sí, ese momento. Ese momento fue de lo mejor, o sea... Vale, en eso sí que no te lo pienso discutir. Esa... De igual forma que la cara que pone cuando lo de... Tendrías que haber dicho que querías subir. Eh, también, que... Que también... Bueno, y el gritito que pega la primera vez, ese gritito de nena, cuando dice... ¡Ey! Que se cae a la bañera y suena un... ¡Ah! Cierto. Yo... La verdad que el humor no es Thor Ragnarok, ¿eh? Porque Thor Ragnarok era... Era... Humor absurdo tonto. Sí. Aquí está mejor colocado. Porque Eddie Brock y Venom, la verdad que el humor que tienen entre ellos... Claro, pero porque es eso. Hacen un buen contrapunto de persona normal a bicho alienígena negro. Exacto. Eso es. O sea... Es que encima, como lo hace él... Que también la voz de Venom es de la voz de Tom Hardy. Eh... Encima, pues eso, con... Con efecto. Pues que encima... Sí. Eso no lo sabía yo, pero sí, sí. Pues encima, joder. Él está haciendo todo el papel. Prácticamente. Está haciendo toda la película, prácticamente. Porque, bueno, hay más personajes, pero... Sí. Haciendo cuenta que él es el prota. Él se prota. Sí, sí. Bueno, el prota realmente debería ser el bicho, pero bueno... Es como cuando vas a ver la película de Godzilla y hasta... Más de la mitad de la película no sale. Por esa regla de tres es como decir... Vas a ver una película de Spiderman y el protagonista es Peter Parker. Lógicamente. Pero porque son la misma persona. Eso es, sí, sí. Bueno... La verdad que por Tom Hardy no nos podemos quejar. La que sí que me puedo quejar es con la siguiente. Eh... A ver si lo digo bien. Michelle Williams como Anne Weying. La novia de Eddie Brock. A ver... No es que me moleste. La prefiero aquí que los cómics. Porque los cómics es como una damisera en apuros que se traumatiza después de... Después de ponerse a Venom. Y luego se suicida. Aquí la han hecho como una mezcla de Harley Quinn porque... Ah, tía dura, pero que es muy sensible. O sea... Eso de tía dura... A ver... Joder, bueno no sé. Tú te pones un simbionte que te puede matar y luego vas a ir a ayudar a tu novio para... Bueno, a tu ex para matar a otro simbionte. Algo de duro tienes que tener. Porque... Sí, pero... Eso no es más... No lo considero yo ser... Una tía dura como... Tener narices. Bueno, a ver. Yo me refiero a tía dura en el sentido de que... Eh... Ir pa'lante. Sí, ir pa'lante. Vamos, que... Que no tiene miedo a que le pueda pasar esas cosas. Sí, además sí. Ella misma lo dice. Que es... ¿Cómo lo decía? Que es como un poco tramposa. Como un poco puñetera, ¿no? O sea... Eh... Jugar sucio. Sí, juegas... Le dices... Yo juego sucio. Vamos, que... Pues una manera de decir... Soy dura porque tiro pa'lante y juego sucio. Bueno, lo he visto así, entonces he preguntado. Pero el problema que tengo es que no sé que haya escenas... Sobre todo al principio de la película... Que la veo muy... Muy como que no es natural. Como que actúa... Actúa por actuar. Además, la actriz ya dijo que... Se metió a la película por el dinero. Ya está. ¿En serio? Sí, sí, lo dijo. Me metí a la película por el dinero. Y... Y se nota mucho. Se nota un poco. Bueno, no mucho. Se nota un poco. Puede ser a lo mejor que... Por eso lo que tú dices... Que al principio sí se le notara un tanto fría. Pero claro, a lo mejor según iba lanzando la película... Le iba pillando el gusto y entonces... Sí, seguramente que el... El que la lleva... Ya sabes que los actores les llevan... Como un... Una persona que les dice... Tienes que hacer esto, esto y esto. Sí, sí. A Eddie Brock... O sea, a Tom Hardy no le... No tenía a nadie. Tom Hardy lo hizo al solo. Pero a esta sí. A esta sí. A esta lo tuvieron que guiar. Y le diré... Oye, pon un poco más de énfasis. Porque si no entonces... Cogemos a otra y te marchas. Seguramente. Porque no es la primera vez que... En mitad de un rodaje... Fuera y a Tom Hardy por culo. Ni será la última. Ni será la última a día de hoy. Eh... Bueno... Yo tengo eso con ella. No sé tú qué pensarás de... De la actriz. Hombre... No sé, a ver... Con la actriz en sí... No tengo nada en contra... Ni nada de eso... Pero no sé, el papel en sí... No me ha gustado tampoco porque... No sé, noto como que le... Le faltaba algo. A lo mejor lo que tú dices... Que al principio se le notaba más fría o tal. Puede ser, pero... No sé. Hombre, por ejemplo... Si me gustó dos escenas de ella en concreto... Espero que no... Que son... Espero que no sea una que iba a comentar. Iba a decir la... La primera... O sea, la de... Ah, la primera no. La del cohete. La de... Pues yo sí sé jugar sucio. Ah, sí. Esos dos puntos. O sea, desde que le dice lo de... Yo también sé jugar sucio. Sí. Hasta que lo dice luego con lo del cohete. Y luego en la que están tanto... Bueno, Tom Hardy y ella hablando en la escalera. Ah, sí. Sí, al final. Tras el... Exactamente. Ah, no. Pues mira, yo pensé que ibas a decir una que... Que a mí me filipó muy guión. Que Sony dijo que no lo iba a hacer y... Y fue una sorpresa. ¿Y es? Sí, Venom. Ah. Sí, Venom. La verdad que la gente dijo... Oh, si está la chica tiene que estar... Sí, Venom. Y dijo Sony... No, no, no la voy a meter. Y lo vi... Y dije, mira, o sea... Estoy cachondo. Me lo pensé... Estoy cachondo. ¿Dónde hay una mujer simbiote para mí? A ver, bueno, yo me referiría desde ese punto. Desde el principio. Sí. De la escena en el bosque hasta allí. O sea, sí engloba tu escena, pero no por ese punto. Pero además, tampoco es una escena muy larga. O sea... Puede haber... Puede haber... Puede haber un fallito. Porque la gente se queja de que joder a Finacty le da un beso a Venom o a la chica. En realidad deberían de haber sido los dos, pero bueno. Sí, técnicamente son los dos porque primero empieza besándole Venom y luego ya es labio contra labio. Ahí ya no hay duda. Eso sí, la lengua iba a ser muy larga la que le habrá levantado a Tom Hardy. Bueno, a ver. Ahora nos toca el villano que es Rin Hazmed, el Carlos Cartold Drake, o sea, Riot. Y este es el que hizo el piloto de Rogue One. A mí me sorprendió. Yo no sabía que era el piloto de Rogue One hasta que me lo dijeron. Dije, ah, mira, sí. ¿Sabes en Rogue One el piloto tonto este que va con estos? Sí, pero no, no sabía. Yo tampoco hasta que me dijeron, no, es este. Y dije, ah, pues mira, pues a mí me gustó. Dije, pues mira, lo compro. O sea, de verle de bueno tonto a malo... ¿Tonto? Sí, pero te compra. Porque, a ver, cuando, por ejemplo, mete al primer vagabundo, le convence totalmente. Y... Es este no me gustó bastante, la verdad. Y dices, el tío sabe actuar para convencer. La verdad que yo decía, hostia, sabe hacerlo muy bien. Y sabe actuar en el papel de actuar. Eso es, eso es. Entonces, lo que pasa es que no profundizan mucho al malo. O sea, lo justo. Te dicen, es así, es así, quiere esto y ya está. No, no es que te digan... Tiene una motivación gigantesca. Está muy bueno. Por eso es lo que te digo de que me parece de bueno tonto a malo tonto. Porque, a lo mejor, tú que sí te has visto los cómics o tal, sí puedes ver más transformado en el personaje que a lo mejor deberían de haber metido. Bueno, pues la verdad... O que tiene una motivación mayor a simplemente... Quiere vivir en otro planeta porque es puto rico. Bueno, no. La verdad es que el malo está un poco cambiado. Porque el malo, directamente en el primer cómic, ¿qué pasa esto? Se lo cargan. O sea, tampoco es que lo hagan mucho. Ah, vale. Este malo es el que crea a los cinco simbiontes, por así decirlo. Ajá. Y es un poco más distinto. O sea, en el cómic es un desgracio mental, por así decirlo. O sea, cuando digo desgracio mental es que si tiene que matar a un niño, lo mata. Aquí ya ves... Aquí también, ¿eh? Bueno, realmente no. Porque has visto que con los niños es muy majo. Lo que pasa es que él es cabrón con los adultos. Es más... A ver, claro. Estás en una... En la escena que tú dices, estás en una reunión... O sea, en una reunión, no. En una excursión infantil. Que te vas a decir, venga, entra aquí. Hay un simbionte, te va a comer. No, coño. De cara a las cámaras tienes que ser bueno. Eso es de toda la vida de Dios. Sí, pero, por ejemplo, tienes otra escena. Cuando Riot está dentro de la niña y, joder, es de noche. El tío se sorprendió y fue a ayudar a la niña. Claro, no sabía que era Riot, pero... No, más que ayudar iba a ver qué coño estaba haciendo en el área de los simbiontes. Sí, bueno, pero le fue preocupado. O sea, a ver, que no le fue en plan, ¿qué haces, niña? Joder, largo de aquí. No, no, le fue, oye, ¿estás perdida? ¿Te pasa algo? Y se agachó. O sea, que mostró preocupación. No, no estoy muy de acuerdo, pero... O sea, a ver, a mí me hizo sentir eso. O sea, porque, joder, claro. Estás en una instalación secreta y encuentras una niña, lo primero que haces tú, ¿qué es? Oye, niña de los cojones, ¿qué haces aquí? Largo, ¿no? No, yo más que nada haría estar en una instalación secreta en la que hay bichos que se le pueden meter en el cuerpo jodidamente fuertes. Dices, hostia, este ya está infectado. Básicamente, yo creo que es lo que él pensó. O sea, lo que en ese momento el personaje pensaría. Sí, pero si lo hubiera pensado, no lo hubiera pillado por sorpresa. Porque también la agarra de la cara y ves como que lo ha pillado por sorpresa, ¿sabes? Como que no se lo esperaba. Sí, pero porque puedes no esperártelo por lo que puedes pensar. Hombre, a ver, no sé, yo sí sé tu ejemplo de la niña no me acerco. O sea, que le den por saco, me voy corriendo. No sé tú, yo no me acerco y dejo que me agarre la cara. Una pregunta, en ese momento de la película, o sea, vinieron cinco. Riot, Venom y los tres. No, 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 vinieron cuatro. Ah, cuatro, vale. Riot, Venom y los dos que tenía. Eso es. Vale, técnicamente en ese momento es más fácil que se sorprenda porque piensa que los dos que él tenía han muerto. Eh, a ver, sí estaban muertos. Los dos únicos que le quedaban se habían muerto. Claro, por eso te quiero decir que, bueno, es fácil que se sorprenda, pero puedes pensar que, coño, hace aquí una puta cría. Eh, hombre, a ver, a eso es a lo que me refiero. El punto de que él está tranquilo porque ya no tiene nadie adentro, ningún bicho adentro. Pero, coño, si ves a una niña, pues es que, también podemos poner el ejemplo. Ves a una niña en mitad de un pasillo, un poco siniestra, y te aseguro que es lo mismo que esto, vamos. Y empieza a sonar un, te voy a matar. Sí, sí, sí. Bueno, el malo, digamos que es eso. Luego tenemos el otro malo que es Riot. El otro simbionte. La verdad que el otro simbionte, vamos. Yo cuando lo vi dije, hostia, chaval. Esto es bueno, esto es bueno. Riot tiene buena pinta. Hostia, no sé tú qué pensarías cuando le vistes por primera vez en cuerpo completo a Riot. Pero a mí... O sea, la primera vez que aparece en cuerpo completo es cuando están interrogando a Tom Hardy, ¿cierto? Sí, que le grita en la cara. Bueno, sí, le chilla en la cara. Que luego, bueno, luego un poco más adelante... En esta escena sí que puedo decir que está mal. Que es cuando mata al primer científico y luego transforma sus manos en hachas y los corta a todos. Es gracioso porque de la manera que los corta, debería cortarles por la mitad. Que lógicamente no pueden porque no es una clasificación R. Según algunos me dicen que le corta el cuello. Y yo digo, vale, pero la posición que está todavía les cortaría la cabeza, no el cuello. Entiendo que no quieren hacer sangre, pero hostia... Además, hay un científico en general que no es que haga, ah, le ha cortado el cuello. No, es que se tira hacia atrás como si las espadas le empujaran. Y yo dije, esa escena está un poquito... Le faltaba ahí la sangre, le faltaba la R. Ahí sí, en esa escena sí. Hombre, pero... Si nos ponemos a mirar detalles así de escenas, podríamos hablar de cientos de películas, eh. Hombre, sí, a ver, sí. Pero bueno, yo decía en concreto esta. Porque claro, un bicho transforma sus manos en cuchillas y corta a todos. Entiendo que como no es R, no puedes hacerlo violento. Pero es que que se vean algunos científicos tirarse atrás como si les empujara... Coño, que está afilado, ¿sabes? Que al otro lo han palado. Bueno, lo único... Mira, esa escena a mí me recordó a un juego. Estaba buscando si encontró el nombre, pero no sé si es este. Es el... Sí, el Prototype. Ah, sí, el Prototype. Sí, sí, sí. Me recordó demasiado las armas que estaba usando en ese momento al Prototype. Totalmente. Fue como, joder. Sí, además no sé si Prototype se inspiró mucho en los simbiontes en su momento. Creo, ¿sabes? Pues sería posible. Porque son muy parecidos. O sea, el virus es muy parecido al simbionte. Bueno, Riot podemos darle un pase, ¿no? Porque, bueno, visualmente es un pase. Luego las escenas que él tiene, pues ya las iremos hablando. Pero la verdad que tiene un pase. Bueno, estéticamente sí me gusta. Estéticamente... Bueno, y la motivación que tiene es un poco... Es un poco de cliché. De malo que quiere gobernar el planeta. Bueno, que es que... Más que gobernar, aniquilar. Sí, bueno. Pero es que encima tampoco es que el rey de los simbiontes. Porque Venom dice que simplemente es un jefe de guerra. O sea, no es que ni es el rey, vamos. No, no sé. Por sí mismo. Y bueno, tenemos al último actor. Que es el actor que sale en la escena post-créditos, en la primera. Que es Woody Harrison. El que hace de Cletus Kasady. El pelirrojo. Sí, sí, sí. El de la presión. Bueno, no sé. Me haces así que igual no lo sabes. No, sí, sí. Es que el nombre del actor no me lo sabía. Por eso me quedé un rato pensando. Sí, no, no. Yo es que estoy leyendo aquí la lista de actores. Por eso... A ver. No sé tú qué sentirías ahí. Pero te aseguro que cuando terminó la... Mira, cuando empezó la escena, yo en mi cabeza decía... La que se viene. La que se está viniendo. La que se va a venir. Hostia la que se ha venido. Y de repente termina la escena. Oye. De un grito de sí. Nunca me había salido un grito sí en alto. Cuando terminó la escena. Yo dije... Hostia la que se me ha ido. Además mi tío que estaba al lado decía... Yeray, tranquilo. De verdad. O sea, que te estás muy alterado. De verdad. Tranquilízate. No sé tú qué sentirías. Hombre, lógicamente... Yo porque he leído los cómics... Ahí está. Es lo que te voy a decir. Pero bueno... Supongo que esa escena tenga importancia o relevancia si te sabes los cómics. Sí. Y sabes quién coño es ese tío realmente. Pero... A mí me pones un pelirrojo que es asesino. Sí. Ya está. Sí, claro. Tú... Sabrás un poco lo justo. Lo justo y nada. Simplemente para decir... Vale. Para el que esté viendo si ha visto la película... Cletus Kasady es un asesino. Vale. Que bueno... En los cómics... Comparte Zelda con Eddie Brock. Y cuando Venom aparece... Venom se deja sin querer un rastro de su cuerpo... Que se mete dentro del torrente sanguíneo de este tío. Y entonces... Por eso es rojo. Porque... Bueno... Rojo es... Porque realmente es como la sangre de Cletus. Aquí además... Sobre todo... Da una indirecta. Una segunda parte. Porque además Cletus le dice... Cuando salga... Y saldré... Habrá una matanza. Y claro... En España... Carnas le llamamos matanza. En inglés... No sé... No sé qué de carnas. Carnicería. Por eso es en plan... Hostia que se viene lo bueno en la siguiente película. Porque... Realmente lo que la gente quería era este villano aquí. Pero no lo han puesto. Eso sí... Tengo que decir que la peluca... A mí me hacía gracia. No sé tú... Pero... Parece que estaba pegada con pinchiglas. Eso sí... Era bastante... Y de hecho parecía... Me ha recordado demasiado los payasos estos de... Sí... Verdad... No sé... Yo me estaba riendo... Digo... Espero que la siguiente esté un poco mejor puesta... A ver... Entiendo porque... Harrison está calvo... Y la verdad pues... Y para la única escena que hay dirán... No vamos a gastar un presupuesto en un... En un pelo de verdad. Eso es... Pues hacemos una peluca un poquito rara... Y ya la segunda... Pues... Si sale la segunda... Yo creo que sí que habrá segunda fijo... Eh... No... Ya estás con los... Con los punteros... Eh... Pues la harán bien... Pero bueno... Estos son los personajes... Más o menos hemos pensado que yo creo que... He opinado yo un poco más que tú... Súper hombre... Tiene lógica tú... Tienes más conocimiento... Sí, bueno... Y... Ahora pasamos un poquito al argumento y escenas... Así más o menos... Digamos que... Dí tú más o menos qué es lo que te ha parecido el argumento de la película... Y si tienes alguna escena que te haya gustado... O una escena que... Que no te haya gustado y quieras compartirla... Que tendrás que... Eh... A ver, a ver... El argumento de la película en sí... No me parece malo... Hay gente que dice que empieza lento... Pero... A mí me ha gustado el comienzo... Porque empieza poco enseñándote los personajes... Porque... Eddie está como está... Que la novia lo ha dejado... Etcétera, etcétera, etcétera... Sí... Eso me ha gustado... Pero... Sinceramente yo noto, por ejemplo, que... En lo que te dicen de... Han pasado seis meses... Ah, sí, lo que me comentaste... Es como... No sé, tío... Si han pasado seis meses... Me parece que han pasado demasiado poco tiempo... Yo hubiera puesto... Yo qué sé... Pues han pasado dos meses... Tres... Pero en seis meses... Ni Eddie ha ido a ver a... A la... A... A Anne... A Anne... Cuando va es como muy... Porque le han dicho lo del... Trabajo... O sea, lo de... Eh... El proyecto vida... No sé... Me parece un poco... Que quisieran hacer demasiado tiempo... Cuando tendría que haber sido menos... Del mismo modo que... Por ejemplo, Riot... Estaba hace seis meses... Allí... Y ha tardado seis meses en volver... Yo qué sé... Que ha dado la vuelta al mundo siete veces... Hombre... No sé exactamente dónde cae... La nave... Es que parece... Parece China... Y luego... Es que de China... De China... A... Nueva York... Hay un trecho, eh... Y encima... Encima va andando... Pero no seis meses... Pero es que encima va andando... Aún así... Seis meses... Piensa lo que dice... Seis meses, eh... Seis meses andando... Seis medio año... No, pero no va andando... Pilla el avión... A ver... A ver... Tú le... No sé... Yo creo que eso parece un metro... ¿No? Eso parece un metro... No... Pilla el avión... Que va con la... Con la niña... ¿Cómo coño vas a ir en metro de... No, no... A ver... Digo que... Digo que... En el momento en el que va a coger a la niña... Digo que eso es un metro, ¿no? No, no... Es un avión... Fíjate que luego aterrizan... Joder... Pues me parece un metro... Fíjate... Me digo... Habrá entrado... Habrá llegado a Nueva York... Habrá cogido un metro... Y... Estamos viendo cómo sale una salida... A ver... Eso no justifica... Que sí que haya pasado mucho tiempo... Yo hubiera puesto menos también... Eh... También tengo mi teoría de que... Los 40 minutos que quitaron... Bueno... Que no llegó a la película... Eh... Yo creo que... Alguna escena... Tendría... Eh... Alguna escena de por medio había... Pues seguramente... Sabes que igual dijeron... Bueno... Ahora ponemos 6 meses... Porque tenemos que poner tiempo... Y seguramente que igual habría... Dos o cuatro escenas... Viendo a... A Eddie Brock... E intentando hacer... Bueno... Acechando un poco a su novia... A su ex... Y mirándole yo que sé... Desde la ventana... A Riot... Andando... Vete sabiendo... Por ahí... Y... Al malo... O sea... Escenas rápidas... Que te están... Te están demostrando... Que es lo que está pasando... Que yo creo que hubiera quedado mejor... Que ponerte... Sí claro... Que luego para los momentos de la película en sí... No te ayuda nada... Y por eso se acaban quitando... Pero... Sí... No... Pero sí... Pero bueno... Hubiera explicado mejor... En vez de poner seis meses... Pues pones escenas rápidas... Que estás dando a entender... Que pasa tiempo... Y... Eso... Hombre... A ver... Yo en los cómics... Sí que he visto que hay héroes... Que... Que... De un volumen a otro... Han pasado como... Dos o tres meses... Y... Y... Como que... Si ha... Por ejemplo... Spider-Man... Cuando alguna vez ha dejado Mary Jane... O en el mismo juego... Que estoy jugando de Spider-Man... Eh... Llevan tres meses sin verse... Y de repente se ven en una misión... Y... ¡Ay! ¡Peter! ¡Ay! Mary Jane! Y te quedas... Vale... Que... Que ridículo... Pero bueno... Para que veas que... En los cómics al menos... Si lo representan así... Más o menos está bien hecho... Para la vida real igual no... Pero bueno... Eh... Y luego una... Una escena... Que va a haber... Va a ser decirle... Ya va a haber polémica aquí... Ah... Seguro... Ya me imagino cuál es... Sí... Espera... Voy a decir también una cosita antes de nada... Es lo que has dicho... Lo que has dicho de Riot... También... De Andar... Eso también... Por ejemplo... A mí me ha mosqueado por una cosa del argumento... Que es que... Los científicos le dicen a Drake... Que necesitan... Una simbiosis perfecta... ¿No? Y si no duran poco... Eh... Ya se ve que el humano que dura... El humano que más dura... Es el negro... Con ocho días... O por ahí... Sí... Y... Claro... Dices... Tío... Desde que... Desde que Riot se mete... En el primer astronauta... Que ojo... Esto es un guiño... El primer astronauta... Es el hijo del... Del jefe de Peter Parker... Ya se lo han cargado... Vale... Sí... Es un guiño... La verdad... Jameson es el... Sabes quién es el jefe... ¿No? El del bigote... Pues ese es su hijo... Eh... Se mete donde la pava... No tarda ni una noche... En meterse donde la vieja... Y luego la vieja tarda seis meses... Eso es lo que te estoy diciendo... Eh... Y yo me quedo en plan... A ver... O hay una explicación en el que dice... Que como Riot es jefe de guerra... Sabe administrar un cuerpo... Que puede ser... Que los otros se ve que no saben... No saben meterse en el cuerpo... A menos el azul y el amarillo... Eh... No saben... Porque se ve a Venom que dura más... Eh... O... O hay un fallo... Yo... Yo creo que sí que es posible... Que los simbiontes sepan administrarlo... Yo creo... Puede ser... O... Que realmente a lo mejor la paisana... O sea... La paisana... La china vieja esa... Sí... Si le coincidiese como simbiosis perfecta... O... O de una gran... Porcentaje de aciertos... Sí, pero... Por si no te has dado cuenta... Si no te has dado cuenta... El que tiene la simbiosis perfecta... Es capaz de... Demostrarse... O sea... Eddie Brock como era... Era perfecto para Venom... Podía mostrarse Venom... Y Drake era perfecto para Riot... Por eso sí podía... Salir Riot... O sea... A mí lo que me da la intención es que... Si eres perfecto para el simbiote... El simbiote puede salir de tu cuerpo... En plan... En plan grande... Porque no ves por ejemplo... El azul que se mete donde el primer vagabundo... Intenta como salir... Y el vagabundo como que se retuerce... Y le sale un poco... Como que se le hincha la cara... ¿Sabes? Como que no consigue salir... Y se muere... O sea... Yo creo que... Si no eres perfecto... El bicho no puede salir... Y por eso Riot... Yo creo que no era perfecto para la chica... Como para la vieja... Porque si no... Hubiera salido... Y hubiera ido corriendo... Es verdad... Porque Venom... Ya se ve que... Debajo del agua... Vamos... Fue disparado... Hombre... Lo único a lo mejor que... También depende un poco... Me refiero... Las capacidades físicas... También le influyan luego al simbiote... Porque claro... No es lo mismo que... Venom... Este dentro de Tom Hardy... Que es una persona... De edad joven... Tal... Que físicamente está cuidado... A que Riot... Se meta en una... Vieja de 70... 80 años... Si bueno... Eso también creo que... Además lo comenta... Drake... Cuando están peleando... Le dicen... Tienes un huésped fuerte... No espera... Se lo dice Riot... A Venom... Tienes un huésped fuerte... Le dice... Ahí está... Cuando se están pegando... Que puede ser... Yo simplemente... Pues intento darle un poco la lógica... Al argumento... Que está un poco fallido... Que... Tampoco es que esté explicando mucho... Simplemente estoy dando mi argumento... Eso no lo explican tampoco... Pero bueno... Más bien lo tienes que entender tú... Porque no te lo dicen... Te dejan como pistas... Sí... Pero bueno... Eso pasa en muchas películas que... Sí... Acabas teniendo que intuir tú lo que... Sí... Lo que está realmente pasando... Sí... Pero bueno... Vamos a tu escena polémica... Me imagino... Me imagino cuál es la escena polémica de Gino... El combate entre Riot y Venom... 10 de 10... 10 de 10... Es una mierda... 6 como mucho... Vale... A ver... Vamos a... Vamos a... Fuera de bromas... Vamos a hablarlo bien... Para que la gente... No se ría con nosotros... Porque va a decir... Va... Uno dice que es una mierda... Otro dice que es 10 de 10... Eh... Putos haters de mierda... No... Vamos a hablarlo bien... A ver... Vamos a ver desde que empieza... Que es cuando Riot... Bueno... Cuando Venom está por debajo de Riot... Y aparece delante de él... Hasta que... Bueno... No hasta que explota el cohete... Sino hasta que Riot... Le clava la espada... A... 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 A ver... A ver... Yo es que estoy muy acostumbrado... Y creo que ya te lo he dicho... En los comentarios... A ver muchas películas de acción... Sobre todo... Sobre todo... Yo me acostumbro mucho a que cuando hay una escena así... Yo me preparo... Me preparo... Me meto en la película... Y no paro de mirar la película... Y a mí me gustan por el hecho de que... Es caótico porque tiene que ser caótico... O sea... La película te tiene que demostrar que esa situación es caótica... Y si no es caótica... No lo representa bien... Porque... Se ve... Que... Riot... Hace armas... Venom tiene que pelear con toda su... Con toda su fuerza... Porque sabe que Riot es más fuerte que él... Que ya se ve... Le mete una paliza a Venom que te cagas... Pero bueno... Y luego ya... Cuando Eddie Brock se vuelva a juntar con Venom... Empieza como a... Lo diré... Empieza como a fusionarse... No sé si te das cuenta que sé... Que Riot empieza como a intentar fusionarse con Venom... Para detenerlo... Eso es... Y mientras está fusionando... Riot le está dando al pelo a Venom... Venom igual... Y luego dentro... Los dos huéspedes se están pegando de hostias... Eso es para debilitar a... Para debilitar al huésped y debilita al simbiontero... Que es ahí donde le dicen... Tienes un huésped fuerte... Esa escena... Puedo entender... Que la cámara se vuelve loca... Enfocando a los cuatro... O cada golpe es una... Cada golpe es una escena... Y luego la cámara se aleja... Y hace como un ralentí lento... Esta escena a mí me flipó... Lógica... A mí me flipó... A ver... Yo hablo por mí en este caso... A mí me flipó... Pero entiendo que hay gente... Que sobre todo igual no tiene los reflejos... Para ver esas escenas... Igual pestañea un momento... Pestañea un momento... Y se lo ha perdido todo... Pero claro... Es que... Yo creo que lo tiene que representar así... Muy loco... Porque es que sin... Es una pelea... Es como... Es como Superman... En la película de Man of Steel... Que la pelea también es un poco loca... Porque se empiezan a pegar de golpes... Salen disparados... Se tienen que representar así... Es que... Es como por ejemplo... En el capítulo Simpson... Donde Van se está mirando... Una carrera de Ferraris... Y dice... A ver... Que vayan más lentos... No tiene lógica... ¿No? Bueno... Es mi argumento... Sí y no... Sí tienes cierta razón... Pero... Vale... Comprendo que tenga que ser una... Como has dicho... Una locura de escena... O sea... Una locura en una escena caótica... Porque es una pelea caótica de por sí... Sí... Pero yo lo que habría hecho realmente... Es... Esos ralentis de escena... Por ejemplo cuando... Se están dividiendo... O sea... Están... Eddie y... Y Drake... Y Drake... En el centro del plano... Sí... Y Venom y Riot... En el exterior así divididos... Sí... Que hay ese ralentis que comentas... Sí... Yo hubiese intentado meter un par más de buenos ralentis... Porque también es cierto que... Por ejemplo... En Escuadrón Suicida... Al final del todo meten ese ralentis cuando tiran la bolsa... Yo ese ralentis lo hubiera quitado porque no pinta nada... No pinta mucho... Sí... No es verdad... No pinta mucho... Yo hubiera hecho algo más rápido... Ralentis como este... Sí... Porque quedan bien... Te demuestran el momento caótico de la escena... Te la ralentizan para que veas lo que está pasando... Sí... Pero yo realmente hubiese intentado meter un par más... Por ejemplo... En el momento en el que están en el puente... O tal... Porque hay escenas en las que... Me lo tienes que reconocer... Bien sea o por culpa del CGI... Porque como habíamos comentado en Facebook... Es difícil a veces de pillar bien todo el movimiento y tal... Sí... Pero en este caso igual sí que te puedo contradecir... Porque la mecánica que han usado... El CGI no tiene fallos... La mecánica que han usado para hacer el CGI no tiene fallos... O sea... Todo lo que hace el actor... Lo hace el ordenador... O sea... Si el actor tiene... Ya sabes... Como igual tú una vez tienes el brazo quieto y se te mueve solo... Pues eso lo hace el ordenador... Que eso además me lo explicaron... Que... Esa mecánica es una mecánica que cuesta mucho dinero... No sé... Por eso... Por eso... Pero... A ver... Que seguramente tenga un fallo porque es caótico... Exactamente... Y... Y el ordenador... Tiene que pegarse en el humano... Y el ordenador igual no llega a los movimientos del humano... Que eso sí que puede ser... Y la cámara... La cámara se mueve tanto... Es más... Yo igual hago así con la mano... Y mi cámara... No lo capta todo... O sea... Yo igual ya he hecho tres veces este gesto... Y el ordenador... Y el... La cámara me ha hecho dos... Exactamente... Ese es el problema... Y como... Lo quieren meter tan rápido... O sea... No tan rápido... Es como lo quieren hacer tan rápido esa escena... En el combate a lo mejor en el momento antes del ralentí... Sí... O tal... Luego también a lo mejor se debe un poco a... Que la escena sea tan oscura en algunos puntos... A lo mejor con un poco más de claridad o luminosidad... Hubiese ayudado un poco a mi parecer... Sí... Lo que pasa es que ya sabes que en esta clase de películas... Es matemático que hay oscuridad... Sí... Lo sé... Lo sé... Y sabes por qué, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque me lo contaron, ¿no? No, pues no... Porque cuando la gente graba la película... Y se graba mal... Si se graba mal... Se ve oscuro... Y si ya es oscuro de por sí... Se ve mal... Y la gente ya no lo ve... Cierto... ¿A que es una mecánica cabrona? Sí... Pero realmente luego si le metes un poco más de luminosidad... Te lo arreglas... Hombre, sí... A ver... Puedes... Pero ya tienes que editar... Oye... La gente que igual va... Yo que es a un mercadillo... Se lo descarga por internet... Y el que no sabe... Pues se lo ve... Y dice... Es una mierda... No me la veo... Pero bueno... En este caso por ejemplo a Venom le tienes con venas... Que tienes que decirme... Venom con las venas blanquillas... Se le diferencia bastante bien... Y además... Venom brilla bastante... Aunque sea negro... La gelatinosidad brilla un poco... Sí... Pero no me refería tanto al hecho de... De que se vean mal los personajes... Sino a lo mejor... Me refería más al hecho de que lo estén reproduciendo en el cine... Y en el cine con la pantalla tan grande o tal... Hay momentos en los que se acaba oscureciendo más la imagen... Que a lo mejor sí... Yo que sé... Dentro de tres meses o así... Lo vemos desde el ordenador... Sí... Al ser un espacio más reducido... Y más luminoso... Más ajustable a tu gusto y tal... Es más fácil que... Que te parezca más luminosa esa escena... Sí... Que si la has visto en el cine... Por ejemplo a mí me pasó con... Creo que también fue con Escuadrón Suicida... Tiene algunos momentos oscuros también... Sí... En la parte por ejemplo en la que están en... Cuando el... Intentan cabrear al tío de la llama... Para que mate a los otros... Sí... Sí... Esa escena en el cine cuando la vi era bastante oscura... Pero luego... Cuatro, cinco, ocho meses después la vi en el ordenador... Y la veía mejor... Sí... A mí me pasó por ejemplo... Lo que tú dices es esa escena... Pero cuando están grabando a Cocodrío lo asesino en el agua... Que se ve muy poco... Porque a ver... También grabar en el agua... La cámara no graba tan bien como debería grabar... Sobre todo si es una cámara que no usan perfectamente... Se ve muy oscuro... Se ve lo que hace... Se ve lo que pasa... Pero no se aprecia del todo... Porque encima las burbujas... Que si se mueven... Que si tal... Me pasa con esto... Hombre... Aquí como estamos al aire libre... Entiendo tu opinión... Y la respeto totalmente... No te voy a hacer que digas 10 de 10... A ver... 10 de 10 para mí... Porque es lo que yo... Es lo que esperaba durante toda la película... Dos sin viéndose... Pegándose de hostias... Yo lo que esperé durante toda la película... Me jodió al final... Eh... Ah... Lo del tráiler... Sí... Sí... Literalmente lo pensé que sería... Bueno pues al poco de que se conozcan y tal... Sí... Sí... Yo también lo pensé... Y además yo... Y fue eso... Acaba la película... Va pasando las escenas... Salen de lo de hablar con Annie... Y yo... Aquí falta algo... Y ya... Cuando le ves entrar a la tienda de la China... Matemático dices la escena... Dije yo... Alfe... Sí... Que además yo dije... Además lo pensé... Yo dije... Igual esa escena solo es para el tráiler... Porque ya sabes que hay películas que... Hay escenas que solo son del tráiler... Y luego la película no sale... Porque solo es para el tráiler... Y dije... Igual solo es para el tráiler... Y pondrán al final alguna otra cosa... Pero no... Yo dije... Bueno... No está... Bueno... Dije... A ver... Llega al final... Pero bueno... Tampoco es que sea malo del todo... Hace gracia... Siempre... Sí, sí... Di... Perdón... También viene esa escena en concreto... Para lo que justo estaban hablando Eddie y Venom... Lo de... Hay que respetar a la gente buena... Y a los malos... Pues incluso... Incluso... Quizás los puedas comer... Incluso... Sí, sí... Que además me hace gracia... Porque dice... Bueno... ¿Y qué comemos? Y dice... Patatas fritas y chocolate... Y dije... Mmm... El chocolate... Eso es un guiño... Porque los simbiotes... Comen o cerebros o chocolate... Ah... Bien... Porque el chocolate es como un éxtasis... Como el cerebro... Como los nutrientes del cerebro... Además lo explica Venom en un cómic... Y dije... Un chocolate, mira... Y yo dije... Y luego me quedo pensando... Y digo... ¿Cuándo habrá comido este chocolate? Patatas fritas... Creo que sí... Que comió en el apartapete y chocolate... Sí... Es verdad... En el restaurante sí... Pero bueno... Que luego también... Otro fallito es que... Venom necesita comer carne muerta... Pero patatas fritas... Eso... Ni es carne ni está muerto... O sea... Es cierto... De hecho lo de carne muerta... Lo mencionan en la escena del restaurante... Sí... Sí... Que necesito carne muerta... Y se tira donde las langostas... Sí... Sí... Por eso... A ver... Que es posible que también es porque le sepa bien... ¿Sabes? Que tampoco le voy a... Tampoco voy a joder eso... Que es un chiste... Realmente igual dices... Oye... Pues por qué no... O sea... Si los invientes... Ahora han comido carne muerta... Oye... ¿Quién dice...? Bueno... Ya ves... Llegas a España y todo el mundo empieza a comer... Bien... Pues llega al planeta Tierra... Y la comida igual es lo más delicioso para ellos... O sea... No sé... Es un decir... Es un decir... Vamos... Que no... Eso no quita que lo que han dicho antes esté mal... Exactamente... Pero bueno... Que también por ejemplo... Stan Lee... Yo no me lo esperaba... ¿Eh? A Stan Lee... Nada... Stan Lee... Yo creo que ya tiene que ser... Hasta que se muera va a salir en todas las escenas... Sí... Pero que yo no... Pero por ejemplo el Deadpool 2... No sale él... ¿No sale? No sale... Sale en un póster... Y dijeron que estaba tan mal... No sé si sabrás que estuvo mal... Pues no pudo ir al rodaje de este... Y claro... Venom se había terminado de hacer... Y dije... Ah... Pues tampoco saldrá... Y de repente le veo y digo... Y dice Venom... ¿Quién es este? Y dijo... ¿Quién es ese chaval? Ese es tu padre... No me lo esperaba para nada... La verdad... Es cierto que... Tal... Pero... Después de eso... Siempre lo acaban sacando de alguna u otra forma... Lo que tú dices... Por ejemplo en Deadpool 2... Con el cómic cartelito... Sí... Sí... Bueno a ver... Yo... Fíjate que me estaba mirando en todos los sitios... Y yo... No he visto a Stan Lee... No he visto... Me lo habré perdido seguro... Y luego de repente digo... Hostia... Pues si... Pues si ha salido la película... Dije... Joder... Pues tiene ganas... Te ha tenido ganas de creer... Aunque sea una escena chorra... Porque siempre haces... Escena chorra... De dos segundos... Pero claro... Es que es... Es que es Stan Lee... Todo el mundo quiere ver a Stan Lee... O sea... Yo te digo... El día que Stan Lee no aparezca en una película... O porque esté muerto... O porque no pueda... Y realmente no pueda aparecer en una película... Eh... La gente le va a quitar puntos por eso a la película... Te lo aseguro eh... Te lo aseguro eh... Te lo aseguro... Le quitan como 5 puntos porque no está Stan Lee... Porque ya es... Ya es un mito eh... Es un mito las películas... Es más... Hombre... Lleva saliendo en todas ¿no? Si no me equivoco... En todas las películas de Marvel ha salido... Como un guiño... En todas... Es más... Él ha dicho que si DC... O sea Warner... Le deja... Hace cambios en sus películas... ¡Ole! Lo dijo eh... Lo dijo además... Creo que... Todavía no han dicho nada... Creo que se ha quedado así... Como... Como vale... Pero... Pero sí... De hecho de Stan Lee me gustó el cameo que hizo en lo de... Big Heroes... Ah sí... Sí... Como escena poscreditos... Que era el padre del otro... Y dije... Mira chaval... No me lo esperaba tampoco... Yo para nada... Yo dije... A ver... Yo dije... Big Heroes 6... Sí que es un cómic de Marvel... Pero dije... ¿Es un cómic de Marvel? Sí... Si pones Big Heroes 6... Es un cómic de Marvel... Pero es súper distinto la película... O sea... Bueno a ver... Tiene su relación... Pero es distinto... Sobre todo porque está el Samurai de Plata... Está... O sea... Brainiac... O sea Brainiac... Perdón... El robot es una especie como de gargola o estilo... El chico sí que está bien... Creo que es el único que... Se representa bien... Y algún personaje más por ahí... Está... Lo voy a mirar porque... A ver si... Big... Sí sí... Yo acabo de buscarlo... Y si es este... Joder anda que no hay diferencia... No hay mucha diferencia... La verdad... Ya ves... Es que... Te pone... Mira... En el título ya te pone... O sea... Los nombres... Mira... Creo que la chica... La chica... La de las ruedas en los pies... Es la única que es... Que es... Parecida... Sí... Es la única que es parecida... Porque ya estás viendo que... El robot es una gargola... Está el samurái de plata... O sea... Un luchador... Y no sé cuál será la otra chica... Me imagino que es la rubia del bolso... Pero no sé lo que hace... Sí... Seguramente... Por eso... O sea... Es súper distinto... Son súper distintos... Pues sí... Bueno... Y yo... Ya te he dicho que le doy un 8 de nota... Eh... Ahora voy a decir por qué no le doy más... Y es porque yo... Ya a mí me hubiera gustado ver... A otro simbionte... O sea... No solo a Riot y a Venom... Yo quería ver a otro también... Al verde... Verde, el amarillo, el azul... Me es igual... Yo quería ver... Otra pelea... Otra pelea más... O sea... Una pelea en plan... Mira... Pues si este... Si este nos ha jodido... Imagínate a Riot... ¿Sabes? Eso es como decirte... ¿No? Que... Les ha costado... Les ha costado el primero... Pues el último que es Riot... Mira lo que es... Hombre... No sé... A lo mejor en cómics... El rollo en plan para futuras películas... Si en algún cómic o tal... Viene otro simbionte... Hombre... Realmente en los cómics... Es que Venom se enfrenta a los cinco... De golpe... Vale... En futuro... Sí... Es que... Es un poco burro este... Eddie Brock es un poco burro... Es que además... Eddie Brock se enfrenta a los cinco simbiontes... Sin el traje... Así que... Le pegan un puñetazo a todos... Y sale volando... Bien... Él está desnudo... O sea... Sin ropa ni nada... Está desnudo... Joder... Y no tiene a Venom... En ese momento... Pero lo que pasa es que... Venom le había hecho ya... Físicamente algo fuerte... Y podía resistir un golpe de ellos... Pero... Sí, sí... Bien, bien, gracias... Vale... Sí, sí, sí... Mira... Hablando de lo de hacer fuerte y tal... Me vienes bien para una duda... Que... Realmente no sé si se explica del todo bien en la peli o tal... Lo que le comentan a... A Eddie... A Anne... Y bueno... El novio con el que está ahora... Dan... Dan... Exactamente... Cuando están en la escena del... En el... Iba a decir en el cine... En la clínica... Sí... Que le dicen que le está matando... Pero Venom le comenta... Que él le puede... Él le puede curar... ¿Realmente es así? ¿O cómo...? Vale, no... Te lo explico... Te lo explico, sí... Porque eso es... No sé si es un guiño... O en el futuro lo van a hacer... En los cómics... Venom... O sea... Eddie Brock llega a tener cáncer... Ajá... Y Venom es el que le está reteniendo el cáncer... Pero no se lo retiene del todo... O sea... En algún momento se va a morir... Entonces, claro... Eddie Brock vende a Venom en una subasta... Porque sabe que aunque le está ayudando... Se va a morir... Entonces prefiere ganar dinero... Y ayudar a la gente necesitada... Con ese dinero... Pero sí... Por eso sí... Yo cuando vi lo de... Lo del este dije... Ese es el cáncer de... De Brock... Y claro... Venom le dice... No, no soy yo... Que yo te puedo curar... Lógicamente porque en los cómics pasa eso... Vale, vale... Que luego además... Bueno, no sé si sabrás quién es Mr. Negativo... Eh... El del videojuego... De Spider-Man... Sí... Es lo que iba a decir... Que salía al principio... Y al final sale también en... Mr. Negativo sale al final... Sale Mr. Negativo... O sea... No Mr. Negativo como tal... Sino sale una escena de lo del juego de Spider-Man... Ah... Ah... Bueno... Sí, sí... Vale... Sí... Vale... Vale... Pues bien... Sí... Sí... Que además es una publicidad... Lo pusieron en... Sí... Bueno... Pues Mr. Negativo... Le toca a Eddie Brock... Y el resto... Digamos que los restos de Venom... Que tiene en el cuerpo... Porque no se le quitan... Se vuelven blancos... Y ahí es donde nace Anti-Venom... Y se cura del cáncer... Porque Anti-Venom... Cura cualquier cosa... Hostia... Qué cheto... Por eso es que... Yo dije... Tres películas... Tiene cáncer... Además lo pensé... Dije... Bueno a ver... Tres películas... Sony tiene un contrato para tres películas con este actor... Y dije... A ver... Si la segunda hacen esto... Y ya la tercera la quieren complicar... Y Venom se va con Spider-Man... Pueden hacer Anti-Venom perfectamente... Dije... Me quedé pensando... Puede ser... Yo dije... Pero bueno... Sí... Pero bueno... Yo hubiera querido... Ya te digo... Otro simbionte... Yo hubiera pegado... Que fuese femenino... Igual el amarillo... Hubiera pegado más... Porque da más el cante... El amarillo... Además el amarillo en los cómics es... Mujer... Así que... Yo lo hubiera puesto... No sé tú... No sé si tú crees que con dos simbiontes así... Hombre... Para... Supongo que a lo mejor el problema que hay con lo de los simbiontes y tal... Es que quieras que no... Hacer los... O sea... Que aparezcan en escena... Es más costoso... Y a lo mejor pues para... Hacerte un primer contacto... Y ver la reacción del público... En plan... Si triunfa o tal... Supongo que por eso hayan querido meter solo dos... Es que... Ver a los... Ver a uno muerto... Dije... Bueno vale... Pero es que cuando ves al segundo muerto... Que además el tío dice... Tío... Estabais aquí y le habéis dejado morir... Pues yo dije... No sé... Es que como que la muerte de este... De este ha sido un poco... Un poco tonta ¿no? Sí... Cutre... Es un poco cutre... O sea... No sé... Hubiera molado yo que sé... Que Venom se lo hubiera cargado... Aunque no lo hubiéramos visto al bicho... Sino que Venom... Yo que sé... Lo hubiera... Siendo gelatinoso le parte por la mitad... O cosas por el estilo... Porque los simbiontes se pueden morir... Incluso siendo gelatinosos... O sea... No... No solo quemados y eso... Por eso... Yo dije... No sé... Es que faltaba... Faltaba otro simbionte... Dije... Con otro simbionte... La película hubiera ganado mucho más... Aunque hubiera... Sí... Perdón... No iba a decir que... Claro... Es lo que dices que... Si ahora está... O sea... En esta sí solo ha salido Venom y Riot... Pero luego en un futuro... Pues puede salir... Venom por... Separado por Spiderman... Sí... Anti-Venom... El del tío de sangre... Carnas... Exacto... Y... Oye... Ya son tres en una sola... Sí... Pero no sé si Carnas... A mí me da que Carnas se va a morir en la siguiente película... Si la hacen... Sí... Pero algo nada malo ya vuelve a ser un dos... Y... Y... Depende como lo plantean... Quizás en la escena post-créditos... O lo típico... Que muestran... El comienzo de Anti-Venom... O cualquier cosa así... También tengo mi teoría... De que si en la dos... Digamos que... El rojo vive... Porque podría vivir... Yo digo que muere... Por el hecho de que los malos... El típico con patas... Que siempre mueren... Yo creo que en la dos... O sea, en la tres... Podrían hacer a... Al hijo de Carnas... Y... Y... Y digamos que igual... Yo que sé... El hijo de Carnas... Es... Es más poderoso... Pero es que es más poderoso en los cómics... Toxin... El problema es que no sé cómo harían ese argumento... Porque Toxin es bueno... Venom encima es bueno... Y Carnas es malo... Y que se unan los dos simbiontes contra Carnas... A no ser que Carnas en la tercera película sea la hostia... De golpe... Porque alguna vez también... Se vuelve la hostia de golpe... Pues digas... Pues bueno... Pues mira... Ya tenemos tres simbiontes... Venom... Toxin... Y Carnas... Venom el abuelo... Carnas el padre... Y Toxin que es el hijo... Y dices... Bueno... Pues tienes tres... Pero... Claro... El argumento ya cambia mucho... Porque en los cómics... Cuando nace Toxin... Carnas se acerca a Venom y le dice... Oye... Que Toxin es más fuerte que yo... Y si vas tú contra él... Te va a matar... Una monos... Y se van contra él... Pero claro... Si Venom es bueno... Pues no va a matar a Carnas... O sea... A Toxin... Por eso... Por eso depende... O sea... Que está bien... Oye... Yo creo que sí... Que si unen a Spiderman... Pues... En algún momento... Venom se irá con él... O Eddie Brock se quedará solo... Y cuando Venom vuelva con Eddie Brock... Veremos la araña... En el pecho... Yo creo que pasará algo por estilo... Y por ahí... Y de ahí es donde nazca... El odio de Venom... Hacia Spiderman... Y Eddie Brock... Sentirá odio hacia Spiderman... Porque yo que sé... Igual le quita el simbiote... Igual dice... Eso es malo... O sea... Le ve usarlo de manera mala... Y dice... Oye... Eso es malo... No hay que matar a la gente... Te estás comiendo... Te has comido a una persona... Se lo quita y se lo queda a él... De alguna manera... Y dice... Y Eddie Brock... Siente odio hacia Spiderman por eso... Y luego cuando Spiderman se lo quita... Siente odio hacia Spiderman... Y dices... Mira... Ahí está el odio... Y ahí está la araña... Fácil y sencillo... Para toda la familia... Pero bueno... Es una buena posibilidad... Pero claro... Eso está hablando de que... Derechos... Y otras... Y otras... Y otras gaitas... Pero bueno... Bueno... En teoría... Pues ya lo veis... Gente... A mí me ha emocionado... Me ha encantado... Me ha flipado... Y puedo seguir dando palabras... Hasta quedarme... Hasta quedarme sin ellas... Porque es lo que yo esperaba... Esta película es lo que yo esperaba... Podría haber esperado más... La verdad... Podría haber esperado más... No lo niego... Sí... Podría haber esperado más... Como ya digo... Me hubiera gustado ver a otro simpionte... En el cuerpo... Haber visto a Simenon... También valió la pena... Eso sí... Eso lo aseguro... Y haber visto a Keletus Kasei... Y también... Podría haber sido mejor... Claro... En una película... Siempre podría haber sido mejor... Hasta Infinity War... Podría haber sido mejor... Por decirlo de una manera... Y eso que es buena... Pero bueno... No sé tú... Tú qué dirías... De ello... A ver... Yo película... No la considero mala... Es decente... La puedes ir a ver al cine... Para echarte unas risas... Con algunas escenas... Como bien las que ya hemos comentado... O... Por ejemplo... También hay otra... Con lo del guitarrista... Ah sí... Esa fue muy buena... Hay muchas escenas... Que son bastante coñazo... Y coñazo de coñeras... Que realmente... Pues... Por eso solo ya merece... A lo mejor los 8 euros... O depende si vais a verla... En Día del Espectador... O lo que sea... O depende que cine... Porque por aquí al menos... Lo máximo son 7 euros... Pues aquí... Bueno... A mí me costó 4,50... Pero porque iba con... Una entrada especial... Ah... Mira... Tío... Tú también hicisteis esa... Yo también tenía la entrada especial... Sí... Tenías que ir con 4... Eh... No... Yo tenía... O sea... Pagas 4... Sí... O sea... Tienes 4 entradas... A 4,50... Si compras una... Pues... Una que gastas de esas 4... Ah... O sea que... Ah... O sea que encima la tarjeta... No... No es obligatorio ir con 4... No... Es simplemente... Tienes 4 entradas... Sí... A 4,50... Si vas... Te quitan una entrada a 4,50... Te quedan 3... Ah... Pero bueno... Es hasta ahora... Hasta noviembre o por ahí era... 16 de noviembre creo... Pues... Aprovecha... Sí... No... No... Es que además... Me hizo gracia porque pagamos... Y nos dieron otras 4 tarjetas... O sea... Para... Pues 4 por 8... Pues imagínate... Bien... O sea... No... 4 por 4... Pues imagínate... Quiero decir... 16... 16... Pues eso... No... No... Fíjate... No... No... No lo sabía... Llevas a toda tu familia al cine casi de gratis... Casi casi... Oye... Familia... Vamos a invertir en Venom otra vez... No merece la pena... Hombre... A ver... Yo son los 4... 4,50 euros... Mejor pagados de mi vida... En el cine... Por 4,50... Sí está bastante bien la verdad... Es más... Si hubiera ido al cine... Al cine donde trabaja mi tío... Que es 5,50... Que tampoco hay mucha diferencia... Los hubiera pagado igual de a gusto... Igual... Igual... Yo... Igual de a gusto... Yo sé que hay gente que no iría a verla por segunda vez... Y gente que igual... Se arrepiente de haber pagado la entrada... Yo... No... Para nada... Yo me siento súper orgulloso... Es más... Me voy a levantar... Y tú cuando veas el vídeo... Esta camiseta... A ver si... Esta camiseta... A ver si me pongo bien para que veáis... Es la que fui... A ver la película... Ah... La que es guarro... No se la ha quitado en todo el día... No, no... A ver... Me la he quitado... Lo que pasa es que me la he puesto... Para que la veáis... Tampoco está sudada... Y esta es la que he puesto... Es una camiseta... Que está... Que está hasta por detrás... O sea... Tú cuando veas el vídeo... Sí... Vale... Ahora mismo me estás diciendo nada... Sí... Eso... Si te apetece... Vas hasta el final del vídeo... Más o menos... Y... Y verás la camiseta... Está... La verdad es que me la compré... Bueno... Me la regaló mi padre... Por... Por esto... Por... Lo diré... Por una página... Y mira... La novia de mi tío... Me vio tan emocionado... Que me regaló una sudadera... Ayer... Y dije... Tu regalo de cumpleaños... Y claro... Cuando la cojo... Veo Venom... Y digo... Es la sudadera oficial de Venom... Y miro por detrás... Y digo... ¿Y los ojos? Espera... Aquí falta algo... Y miro por delante y digo... Hostia... ¿Que la has hecho tú? A mano... Le digo... ¿La has hecho tú a mano? ¿El logo de la película? Sí... Hostia... Joder... Con el plateado... Y el poco rojo... Lo hizo perfecto... Lo hizo perfecto... Y me dice... ¿Pero qué pasa? ¿Falta algo? Digo... Bueno... La camiseta... La sudadera oficial lleva los ojos del póster detrás... Y dice... ¡Ay! Espera... Y era... Que este no es tu regalo... Que... Y digo... Vas a poner los ojos... Y si quieres los dientes... Y dice... Así que nada... Bueno... La verdad es que... Sí, sí... Perfecto... Ya subiré la camiseta a Facebook... Cuando la tenga... Para que veas... Está muy bien... La verdad es que para hacerlo a mano... Ella tiene muy buena mano en este tipo de cosas... Y... Poca... Poca cosa más, gente... Porque... En media hora tendré que ir yo a comer... A bajar... Y... Y yo solo puedo decir que... A mí me ha encantado... Yo espero la segunda... Eh... A día de hoy... Venon... Ayer recaudó... Treinta y... Espera, lo voy a decir, eh... Para que lo sepa... Además te lo dije a ti ayer... Treinta y dos mil quinientos... Creo que lo habías dicho... Sí... Lo voy a mirar... Yo... Pero creo que... Cago en la leche... ¿Dónde está Venon? Aquí Venon... Treinta y dos mil... Setecientos cincuenta millones... Ha recaudado... Ayer... Eso... Ayer... Queda... No, espera... Ayer... A ver... No, será... El viernes... El viernes... Eso hasta el viernes... Sí, porque... Porque hoy a la noche se actualizará el del sábado... Así que... Ya sabéis... Sony estima que sacaría... Cincuenta y cinco millones este fin de... Yo creo que va a partir el récord... Se va a acercar a lo que ganó... Doctor extraño... Que ganó ochenta y nueve millones... Más o menos... Yo no digo que supere... Total, eh... Pero que igual se acerque a lo que ganó... Esa película del fin de... Sí... Me sigue pareciendo extraño que digas... Doctor extraño en lugar de Doctor Strange... Sí, es que me hace gracia decir extraño... Por los chistes, ¿sabes? Ya, ya, pero... Además es más fácil decir extraño que Strange... Pero bueno... O sea... No sé... Yo este... Hoy yo... Hoy cuando se actualice el del sábado... Yo creo que llegarán hasta los... Cincuenta millones... Cuarenta... Cuarenta, ¿tú crees? ¿Cuarenta exactos? Cuarenta y cuatro... Cuarenta y cuatro... Yo creo que llegarán... Cerca de los cincuenta millones... No sé si... Ya no puedo decir si lo supera... O está justo al lado... Pero yo creo que por ahí... Yo voy a decir... Venga, cincuenta y cinco millones... No exactos, pero ahí... Me quedo... Y si eso gana... Hoy... O sea... El sábado... Hoy... Supera la marca que tiene Sony... Porque la película ha costado cien millones... Solo... Sí... Sí, bueno... Échale marketing y todo eso... Le echa... Yo qué sé... Sí, sí... Setenta millones más... Y son ciento setenta y... Setenta millones... Sí, doscientos millones en total... Eso es... O sea... La... La matemática... La regla de los cuatrocientos... Si una película... Recauda cuatrocientos más... De lo que ha costado... Secuela fijo... Recordad, gente... Esa... Esa regla nunca falló en el cine... Sí, sí... Titanic... Porque Titanic es la segunda más vista del mundo... Por eso... ¿Y no hay Titanic 2? Eh... Pero tienes Poseidón... Que es... Poseidón es como una especie de Titanic... Ah... No cuenta... No pone el 2... Y Poseidón es mucho mejor que Titanic... Lo voy a decir... No sé... No lo he visto... Oye... Pero por ejemplo... Tienes otras películas... Sobre todo... Sobre todo Marvel... Por ejemplo... Godzilla... La del 2014... Que solo recaudó... Quinientos y poco... Y... Costó... Ciento y algo... Eh... Superboreal de los cuatrocientos... Y mira... Godzilla el año que viene... King Kong lo mismo... O sea... King Kong... Eh... Tal... Y mira... King Kong contra Godzilla... O sea... Y bueno... Y te puedo decir más películas... Pero la regla de los cuatrocientos... Suele ser así... Es más... Eh... Eh... Por ejemplo... Tom Belan... Costó... Diez millones solo... Diez millones... Y recaudó... Ciento setenta y algo millones... Hostia... Lógicamente es una ganancia bastante buena... No es la regla de los cuatrocientos... Pero si Sony quiere... Porque es de Sony... Puede hacer otra secuela... Gasta un poco más... Le hace un poco más puntera... La publicita mejor... Y gana más... Pero claro... Bueno... Eso es ya... A números... Yo voy a lo que me sé... No sé exactamente... No soy experto en números todavía... Yo estimo... Que Venom... Cuando se acabe en los cines... Recaudará... Mira... Siendo generosos... Ya te dije... Siendo generosos... Ochocientos millones... Siendo generosos... Y si... Y siendo realista... Setecientos millones... No creo que pasa de los seiscientos... Ya te lo dije... Y mínimo... Cinientos cincuenta y cinco millones... En mi opinión... O sea que bueno... Que quinientos cincuenta y cinco millones... Tampoco es malo... Porque... Eso es lo que recaudo... Más o menos... El Homero Omega... Más o menos... Pero yo creo que sí... Yo creo que va a estar a la altura... De muchos personajes de Marvel... Sí... Eso... Eso seguramente... Sí... Porque... Hay que admitir... Que este personaje... Ah mira... Yo lo voy a decir... O sea... Black Panther... Habrá recaudado mucho más... Y habrá sido mucho más famosa... Pero ya sabéis por qué... Porque es políticamente correcta... La película en muchos sentidos... O sea... Es... Lo voy a decir... Es una película de negros... Y es pa' negros... Racista... No... Pero es verdad... O no... Vamos... O sea... No le puedes decir que cuando salió una noticia... De que... En América... Se la veían... Todos... Es porque es... De eso... O sea... ¿Por qué por ejemplo Infinity War... No han ido todos esos... Los que han ido a ver Black Panther... That's racist... That's racist... Eso es racista... Ah... Vale... Ya decía yo... Me lo has dicho en inglés... Ni idea... A ver... Pero... Pero joder... Es verdad... A ver... Yo en mi vídeo de opinión dije que no era... Políticamente correcta... Que es una película que comercialmente está bien hecha... El problema es que... Sí que es políticamente correcta... Para... Para esto... Para los hombres afroamericanos... Creo que se dice... Bueno... Ahí ya te has librado... Afroamericanos... Es una película correcta para los afroamericanos... Entonces tú haces una película para ellos... Sobre ellos... Y te van a ir a verlos todo... Entonces claro... Irán a verlo también gente de color blanca... Pero... Es que no sé cómo... No sé cómo es que dice la gente blanca... Yo sé que se dice afroamericanos... La gente de color blanca... No lo sé... Blancos... Blancos... Pues eso... Gente blancos... Entonces eso... Claro... A mí me ha gustado más... Venom... Y por ejemplo... La acción de... La persecución de Venom... Me gustó más que la acción... De Black Panther... Contra Kletus Kasady... Me gustó mucho más... Me gustó mucho más la pelea final... De Venom... Que la pelea final... De Black Panther... A mí mucho más... Y el argumento me hizo... Reírme y entretener más... No sé tú si opinas... No, no, no... No he visto Black Panther... Así que... Ah, bueno pues... Bueno... A ver... Te recomiendo... Te recomiendo que la veas... Simplemente para que te enteres del asunto... Es... Te va a... Te va a gustar para una vez... Para mí para una vez está bien... Luego la volví a ver con mi padre... Y bueno... Eh... Sin más que... La veía... Pero... Pero ya está... O sea... Black Panther me gusta... Es un personaje que me cae bien... Pero... Pero cuando es en solitario... Una película propia... Me aburre un poco... No sé... La primera vez no... Porque estaba intrigado... Pero la segunda ya... Bueno... Ya... Ya no... Ya no por favor... Ya no quiero... Black Panther 2... Pasemos a Black Panther 2... No a uno otra vez... Y bueno gente... Eso es lo que opinamos... Gino y yo... Ya habéis visto pues... Opiniones... Muy diversas... Diversas... No voy a decir distintas del todo... Porque... Coincidimos en cosas... Eh... En notas igual no... Pero bueno... Eh... Ya veis que... Hemos debatido bien... Algunos... Algunas escenas... Porque pensamos... Algunas veces igual... Otras veces no... La pelea de Riot contra Venom igual... Es la que más... Una mierda... Es la mejor 10 de 10 gente... Una mierda... Una mierda... Recordad... 10 de 10 eh... El mierda... Yo... El así... Yo así... Pero nada... Ha sido entretenido la verdad... Que... A ver si alguna vez... Hacemos... Eh... Alguna colaboración así también... Que... Coincidamos viendo una película... Será un placer... Eh... O... Película serie... Vamos... Porque... Porque puede ser una serie... Prácticamente... Yo... Ahora en nada... Terminaré Boku no Hero... Y Boku no Hero... Pienso dar mi opinión... De las tres temporadas... Pero para eso igual... Para hacer una opinión de Talgo no... No sé... Yo esperaría hacerlo ya al final del anime en sí o... Es que no sé cuándo termina el anime... ¿Cuántas temporadas crees que le das? Según Daku... Ya ha acabado lo que es el manga... Así que... ¿Ha acabado ya el manga? Creo que sí... Creo que eso había comentado... A mí me había dicho que estaba a punto de terminar... Pero no me había dicho que ha acabado... No sé... Bueno... Si... No sé... Le preguntaré a mi tío que se lo está leyendo... Y si me dice que ya ha terminado... Pues mira... Pues esperaré... Que me imagino que serán... Tres temporadas más... Si lo puedo decir... Es que no sé... Es por... Es por hacer algún... Alguna videoopinión de alguna serie animada... Porque la última que hice fue Dragon Ball... Y por lo de mi madre... Pues no me veo ya muchas series... Entonces... Entonces... Me quedo así... Podría hacer de Hunter por Hunter... Pero es muy larga... Si te lo quieres hacer de Boku no Hero... Yo me he visto... O sea... Ya me he terminado las tres... Así que... Por vi... Vamos... Y ahí ya... Pues mira... Y también puedes meter a Zero... A Daku... Eh... Sí... Se podría... Sí... Podría... No sé si ellos la han visto toda entera... Yo a mí me queda poco... Unas... No sé... Creo que sí, eh... Creo que... Daku por lo menos... Creo que sí... Zero... No estoy seguro... Pues... Sí... Pues ya cuando la termine... Les... Les comento a estos... Y... Y si les... Y si se animan... Pues hacemos otra colaboración... Bien... Y nada... Ya sabéis... Chicos... El Benon... Eh... La... El título del vídeo... Videoopinión... Benon... Especial suscriptor... La película... La película no es lo que se dice... Yo creo que es un buen... Es peor... Ay... Hijo... Eres un cabrón... Hasta el último momento... O sea... Le pone un 6... O un 6 y medio de nota... Pero es mala... O sea... Menos mal, eh... Menos mal... O sea... Que un 6 es mala... Si no es de 10... No mola... Si no es de 10... No mola... Entonces... En... En muchas películas buenas... Que no molan, ¿no? No... Porque a ese les doy un 10 y listo... Nada, ya... Pues yo le doy un 10 a Benon... Entonces tiene que ser buena... La lógica pura y dura... No... He dicho un 10 para mí... Ah... Tu 10... Tu 10 no importa... Mi 10... Mi 10 es una mierda, ¿no? Vale... Pues... Bueno... Por nada... Un placer haber estado aquí... Yo... Oye... Ya sabes... Tú... Tú lo... Lo sugeriste... A mí me parece buena idea... Y... Lo único que la edición... Pues no... Mira... Así ya no edito tanto... No... Con poner cuatro imágenes por ahí... Me vale... Así ya no sabes... Es más fácil... Si eso... Yo te recomendaría... Que pusieras la del ralentí... De la escena de la pelea... Si la encuentras... Sí... Lo pongo mientras lo estamos viendo... Alguna foto de cada actor... Mientras hablamos de ello... Pero... Pero poco más... Así no me... Así no me... No me... No me lo bloquean... Como el de Godzilla... Que... Que me lo bloquearon... Pero vamos... O sea... No duró ni... Vamos... Lo subí... Y no duró ni dos segundos... Cuando me llegó el mensaje... Así que... Pues nada... Bueno... Ahora sí, chicos... Ya sabéis... Si os ha gustado el vídeo... Un like tan grande como el cual... Teletel infinito... Suscribiros para más gilipolleces... Y nada... Cero... O sea... Gino... Si te quieres despedir también... Puedes hacerlo... Venga... Pasa el like... Adiós... ¡Señor! ¡Sinor! ¡Sinor!